¿Exnovia? Pero después le llevé otra carta a una tangamandapiana. Y se casó. Era la más hermosa tangamandapiana de todo tangamandapia. ¿Y se casó? Con otro tangamandapiano. ¿Y qué hizo? Coraje. Oh, sí, en el tangamandapio los tangamandapianos hacemos coraje cuando otro tangamandapiano nos quita a una tangamandapiana. Pero, ¿usted se cruzó de brazos? Sí. ¿Por qué? Es que quise evitar la fatiga. Entiendo. Pero, ¿usted cree que funcione lo de la carta? ¡Claro! Usted llévele esta carta a doña Florinda. Pero, ¿me escuchará? ¡Claro! Mire, eso es tan seguro como que soy de tangamandapia. Sí, sí, sí. ¡En tangamandapia! Ya, ya, ya. Mire, mejor acompáñeme. Oiga, mejor. No, no, no. ¿Y la fonda? ¡La cerramos! ¡La cerramos! Mira, 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 mira! El vacaro, el donero con solitaria. Y la voy agarrando y va a matar a todos. ¿Qué estás haciendo? Pues estoy jugando. ¿Encima de mí? No, estoy encima de un caballo, no de un hipopótamo. Quiero decir que estás parado encima de mi dibujo. Bueno, pero no te enojes. No te enojes, ¿cómo eres tú? ¡Aguasale, no! ¡Éntrale, besito, conchola, conchola! ¡Éntrale! Bueno, ya, 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 ya. ¿Qué pasa? Es que la chilengría se la quiere rajar a Ñuño. ¿Ah, sí? Sí, porque Ñuño me jalo de los pelos. Ñuño, ¿tú le jalaste el pelo a la chilindrina? Sí, doña Florinda, porque la chilindrina y el chapo están parados encima de mi dibujo. ¡Pero yo me pasé en lugar a la ventana! ¡Pero yo me pasé en lugar a la ventana! ¡Este es el jojo! ¡Pero yo! ¡Cállense, basta ya! Ya dejen de pelear por tonterías, váyanse a jugar allá. ¡Ándeles, váyanse, váyanse! ¡Pero yo no juego con este! ¡Te cobro de mi casa! ¡Ay, sí, mira, te cobro! ¡Si no te vas a jugar tú solito, jaja! ¡Ay, sí, mira, te cobro! ¡Ese suspiro es de enamorada! ¡Ah, sí! ¡Digo no! ¡Ay, no se haga, no se haga! Si usted bien que esté enamorada del profesor Jirafón, sí... ¡Jirafales! ¡Ay, Jirafón o Jirafales! Con esa estatura pues sea lo mismo. ¡Jirafales! Su apellido es Jirafales. Además, yo no estaba suspirando por él. ¿Entonces por el señor Barriga? ¡No! ¡No! El señor Barriga es todo un caballero a quien aprecio mucho, pero nada más. Yo también lo aprecio mucho. Sobre todo desde que no me cobra la renta. ¡No debería hablar así! Pues, ¿cómo quiere que hable si no tengo dientes? Quiero decir que no debería hablar así del señor Barriga. ¡Ay, sí! No me diga que a usted no le convino ahorrarse unos pechitos de la renta. A usted le convino y también a la bruja. Sobre todo ella siempre anda bien bruja. ¿Cómo lo dijo? ¡Ay! Creo que metí la pata. Eso en usted no es nada raro. Siempre mete la pata. Yo digo que metí la pata porque metí la pata en la cubeta de los niños que siempre... ¿Qué se puede esperar de usted? Pues lo mismo que de usted. Porque, mire, usted y yo ya que se puede esperar de nosotros, ya estamos de este vieja. ¿Será por usted? Porque yo estoy en la flor de la edad. La flor de Sempasuchi. Usted y yo ya estamos más para allá que para acá. No, ya decía yo que era imposible vivir con ustedes. Lo mismo digo. ¿Qué, qué, qué sucede, doña Clotilde? ¿Qué está usted a desagusto aquí en mi casa? No, 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 no. Ay, no, señor Barriga. Al contrario, no. No es que hay ciertas personas que son muy pesadas. Pues no cargue al señor Barriga y a Chundo Arriba. Doña Nieves. ¿Qué? La señorita doña Clotilde no estaba hablando de mí. Ah, no. Pues entonces, ¿de quién? Usted es el único pesado de aquí. Nosotras estamos de este flaco. Es que, señor Barriga, ven a la... Ay, ya, bájale, dime si le salta. Mejor vamos a usar el pastel que se nota que está riquísimo. Parece que sí. Ay, es el colmo con ustedes, pero parece que nada más en eso... Ay, sí, mejor estamos. ¡Profesor, girafales! Doña Florinda. Ay, qué milagro que viene por aquí. Vine a traerle esta humilde carta. Ay, profesor, jirafales, no sé ni qué decir. No diga nada. Ya lo pasado, pasado. Pero no gusta pasar a tomar una tacita de café. Y pastel también, claro. Oiga, ¿no se da mucha molestia? No, qué molestia, si se ve el grimo. A mí no hay quien me invite, aunque sea un vasito con agua. Claro que sí, Caimito. Si, pasen, pasen, pasen. Oiga, deseo que vayas para los resultados. Gracias por ver el video.